Me vuelve a acompañar una persona, un ser vivo aquí en la cabina. Ustedes saben, como le comentaba en el corte anterior, con mi invitada anterior, resulta un motivo de celebración, porque no todo en la vida puede ser Zoom. Me niego a que la nueva normalidad sea todo Zoom. Bienvenida a la presentadora, bueno, entre tantísimas otras cosas que hace, empresaria también, Valentina Patruno. ¿Cómo estás, Valentina? Muy bien, mi Luis. Feliz de estar acá. Qué rico eso, poder vernos otra vez. Yo que hago entrevistas, he sufrido estas entrevistas de Zoom. Luis, no es igual. Una de las cosas más ricas es oler al otro. Ah, huele, 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 es otra cosa que no es tuyo, un olor que no despides tú. Oh, sí. Es otra cosa. A excepción de acierro de los caramelos de cianudo, que huele muy mal, pero en tu caso es una fortuna tremenda tenerte acá. Hoy me eché un perfume especial para que todos murieran acá en la cabina. Es como cítrico. A mí me gustan los cítricos. A mí también. Pero este tiene como unos tonos medio maderosos. Yo nunca he entendido cuando la gente habla de eso. ¿No? A mí me encanta. ¿Cómo son los tonos maderosos? A mí me encanta hablar de eso, de lo que tiene el perfume. ¿Qué te echaste? ¿Teca? No. Porque la teca es para mantener la madera. ¿De verdad? Claro, la teca. Cuando uno no entiende las cosas de teca, por lo menos en mi época, yo soy. ¿Recuerdas que yo, antes de ser una personalidad o una celebridad dedicada al mundo del espectáculo, con cuatro millones de seguidores en Instagram y unos tantísimos millones también en Twitter? Unos cuantos millones. Ajá, efectivamente. Muy poca gente en… ¿Cómo se llama la otra? ¿Dónde uno busca pareja? En Tinder, muy poco. En OnlyFans también, muy poco. Pero porque he puesto las fotografías equivocadas. ¡Ay, Dios mío! Antes de dedicarme yo a esto, yo era leñador. ¿Qué? Sí. Yo no sabía eso. ¿De dónde piensas tú que vienen estos brazos tan fornidos? Con razón esos músculos. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Quieres tocar? Eh, pues… Estás muy lejos. Ahora lo hacemos en el corte. En el corte hacemos esas cosas. Por eso yo sé de teca. Con razón. La teca es como un aceite con el que se mantiene a la madera. ¿Sabes que yo también sé de madera? ¿De verdad? Pero yo no era leñadora. Era hija de un fabricante de muebles. ¿De verdad? ¡Wow! Mi padre tenía… Bueno, desde mi abuelo. Eran ya varias generaciones. Teníamos fábrica de muebles en Venezuela. ¿Coloniales? No, eran modernos. ¿Ratán? No era ratán. Eran muebles, muebles. Usaban caoba, pino, madera de verdad. ¡Qué bien! Y crecí. O sea, no es que yo iba todos los días a la fábrica, pero mi padre llegaba lleno de acerrín a la casa. O sea, esos olores de madera siempre los tuve muy presentes por eso. Entonces, sí sé cómo huele esa madera de mi perfume. Imagínate, tu papá lleno de acerrín y tu mamá que decía, ¿dónde has estado? ¿Dónde vas a creer tú que yo he estado? En la cerradera, mujer. O con leña de otro hogar. Tenía la excusa de que sí podía decir eso. ¡Histia, ese ritmo es de nuestra fábrica! No, pero era muy rico y siempre como que desde chiquitita a mí me gustaba meterme a ayudar a mi papá con la maquinaria y ayudarlo en lo que podía. Y bueno, ya después acá mi papá sí se metió a los negocios de distribución de muebles modernos, trayendo muebles de Europa, de Italia. Pensé que me ibas a decir, no, ya acá en Miami hizo como todos nosotros. Terminó en el mundo de la bolsa de valores, los mercados de valores, donde nos va exactamente como están pensando. Sí, cambió un poco la rama, pero se mantuvo dentro de los muebles. Ya no los fabrica, los trae, pero bueno, se mantuvo dentro de los muebles. Oye, en Venezuela, al menos en Venezuela, la cultura de tener muebles de ratán, de mimbre y cosas así, estaba como muy arraigada. Yo me pregunto si todavía eso será así. No. Muebles de ratán hoy día. Eso ya no existe. No existe, ¿verdad? Hoy hay unos muebles espectaculares outdoors que son así con una... Que son de mentira, no es bamboo. Son sintéticos, sí, es un plástico, pero que es resistente al agua, al sol, a huracanes, a todo. Claro, ahora todo es robots. Sí, es cierto. Todo es fake. Es cierto. Por eso cuando uno se encuentra con algo que es de verdad, oye, ¿sabes? Lo celebra inmensamente. Mira, ¿esta cocada de verdad es hecha de coco? No, no necesariamente. Es gelatina de coco que traemos de Finlandia. Es que hay que proteger a los cocos. Claro, hay que protegerlo todo. Porque seguramente están en peligro de extinción. Todo está en peligro de extinción. Esa es la otra, que a veces te gusta como que, ay, me gusta algo de madera. Sí. Pero te dicen, oye, pero los pobres árboles, vamos a buscar otra opción. Todo tiene un doliente. Y go friendly. Todo, todo, hasta los veganos quiero que sepan. Porque lo que comen los veganos también viene de alguna cuestión viva, digo yo. Es cierto, es cierto. ¡Asesinos! ¿Tú eres vegano? No, yo no, chica. No, 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 no. Yo como lo que me gusta. ¿Tú eres vegana? No. ¿Te modifica eso? Es que trato de no comer tanta carne roja, pero me gusta la carne roja. Y siento que mi cuerpo necesita un poquito de carne roja. Entonces, como poco, pero sí, sí como todavía carne roja. Claro, claro. Yo me imagino esa transición de que comía carne roja a pasar luego a vegetariano, por ejemplo. No, Dios mío, es un desierto que yo no quiero atravesar. ¿Nunca lo harías? No, 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 no. Nada de eso. A mí me gusta a mí. Yo me como, mira, el tomahawk. Yo me como un tomahawk. ¿Qué es un tomahawk? Es la mitad del caballo a la cintura para abajo. ¿Qué? Sí, completo. Ay, Dios mío. ¿Y caballo? Termino medio. Yo he comido caballo. ¿Has comido caballo? En Italia lo preparan. Es caballo salvaje. Pero lo preparan muy rico. Lo probé, tenía que probar eso, Luis. No, claro, sin duda. Y estoy en una montaña en Italia y me están ofreciendo un restaurant exquisito caballo. ¿Y a qué sabe el caballo? Es parecido a la vaca, pero siento que no tiene tanta grasa. Es como más lindo. ¿Cuál de los dos crees que tiene la mirada más tierna? Ay, cállate. ¿El caballo o la vaca? No, para poner esta experiencia en su lugar. Creo que más nunca lo haría. Más nunca comería caballo. Los dos tienen buena mirada. Aparte que tuve una experiencia con caballos en España que yo dije, son ángeles, son bellísimos. Hacemos caballos así que entrenan para la nobleza y me dejaron entrar y entrenar con ellos y fue una cosa increíble. ¿Cómo que entrenar? ¿Tú eres? Pues yo no los entrenaba. Me estaban enseñando a mí a montar caballos porque era mi primera vez montando caballos. Y hacerlo con unos caballos de esa magnitud. O sea, eran unos caballos que eran unas cosas gigantes, así unas patas. Le hacían unas trenzas. El pelo así todo brillantito. Unos caballos que tú decías, no puede ser que sean de verdad. Y encima los caballos normalmente son un poco como asustadizos, como que no se te acercan. Estos se te acercaban. Era como una confianza, una energía, una cosa increíble. Más nunca voy a comer caballo. Más nunca. Esto. ¿Y habías comido antes de subir al caballo? Antes. Pero no fue en ese mismo viaje. Fue años atrás. No tenía esa cosa. No fue en el mismo viaje. Claro, tú comiste caballo y después, años después montaste caballo. Años después monté caballo. Oye, tú eres bien sádica. Ay, Dios. No me digas eso, Luis. Yo siento que es... Yo te voy a decir una cosa que es hasta peor. Uno no sabe. Uno no sabe. Tú, Valentina, patrón, no tienes toda... Tu historia es muy bonita. La mía sí es aquerosa. Yo viajé a Australia. Yo fui para Australia. Y Australia estuve con canguros. Visité reservas de canguros, lugares donde están los canguros. Pensé que me ibas a decir demonio de Tasmania por alguna razón. No, no, no. ¿Canguros? No, eso es muy 80. Los demonios de Tasmania han evolucionado. Ok. Sí, ahora se comportan... Ahora son seguidores de una parcialidad política. No voy a mencionar cuál. Pero son los que se comportan como demonios de Tasmania. Exacto. Estaba yo en Australia y fui a conocer a los canguros. Y los canguros son encantadores. Encantadores. Se te acercan. Tienen su bolsa. Van con la cría y tal. Estoy... En ese mismo viaje yo sí comí carne de canguros. Sí. Es feo. Después de compartir con ellos. Ah, me tomé fotos y tal. Después me comí uno. Las crías. Sí, no, muy mal, muy mal. Y de hecho, esto... El restaurante estaba full. Full. O sea, estoy hablando por lo menos... No era tiempos de COVID. Entonces, era de estos lugares inmensos que tú dices... ¡Guau! Como atienden a todo el mundo tan rápido. Esto... ¿Y qué tal? ¿Cómo sabía? Bajo. 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 Pero cuando vas para allá... ¿Pollo? ¿Algo parecido al pollo? No sabría decirte. No sabría si es más. ¿Y lo harías otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Hoy en día? No, porque no me encantó. Cuando uno viaja y prueba algo que le encanta, uno lo que hace es que te llevas algo para tu casa. No, yo no viajé con carne de canguro. Menos mal. Pero, pero... ¿Y tú qué tal? ¿Cómo está tu vida? Muy bien. Gracias a Dios. Muy bien. Trabajando mucho. Estamos con la agencia de marketing digital. Claro. Market Belief. ¿Y tú no sientes que eso ya está como pasando? El tema del mercadeo digital. Yo creo que eso no va a morir, Luis. Eso no va a morir, porque es algo que hoy en día y después de la cuarentena se ha visto que se necesita más que nunca. Es importantísimo que demos a conocer nuestros productos, nuestros servicios, nuestra marca personal a través de nuestras redes, porque es una herramienta genial que nos lleva a donde queremos llegar, a esos potenciales clientes o a esas personas que queremos ofrecerles algo. Y es una manera de hacerlo muy económicamente. Es una manera de llegar a lugares que ni siquiera podías llegar antes. Claro. Y tiene un alcance... Bueno, en el momento, no menosprecies el poder de un fax. ¿De un fax? Sí. Bueno. El fax en su momento era altamente poderoso. El fax... Oye, pero ese tardaba, Luis, tardaba. Era esa cosa que tú mandabas... ¿Te acuerdas la conexión? Claro. Sí. Entonces, tú no me voy a mandar un fax. Entonces, si era un fax muy largo, tú lo ponías en la noche y lo dejabas mandando hasta la mañana. ¿Sabes qué? Cuando llegabas a la oficina, encontrás la oficina inundada con un montón de papel y tú decías, guau, cuántos bosques habré destrozado yo para que me manden este fax. Qué horror. ¿Y sabes que todavía hoy usan fax en algunos lugares? ¿De verdad? Claro, que los faxes hoy en día son así todos fancy, que es un escáner fax, teléfono, microondas... Un posavasos, claro. Todo así en uno. Sí. Y obviamente no es como los faxes de antes, pero hay lugares que... Sobre todo oficinas médicas, que yo no entiendo cómo todavía usan papel y usan fax y usan... Pero bueno. Claro. Como que se han quedado en esa onda. Eso deben ser clínicas, esto que todavía funcionan, operan como se hacía antes. Sí. Un serrucho, ¿sabes? Pues sí, sí. Quebrando el esternón con el serrucho. Que no me han tenido que operar todavía. Oca anestesia. Y de pronto, yo estoy retransmitiendo esto a través de mi cuenta en Instagram y le tengo marcado ahí un close up a Valentina Patruno, quien es mi compañera hasta ahora, invitada aquí al programa. Y cuando dice así, ¡pram! Tiré el zoom de pronto. No, te lo tiene que haber dicho antes. Tú tienes como un aire a Lena, Lena Burque. Sí. ¿Verdad? Me lo han dicho. O sea, parecen hermanas. Parecemos hermanas perdidas. ¿Se conocen? A ella la dejaron en... La entrevistaba varias veces. A ella la dejaron en Cuba y a mí me dejaron en Venezuela. ¿Eh? Y nos hemos tomado fotos juntas y también. Y ahora que estoy con el cabello, que me he pintado un poquito el cabello, también como que nos parecemos, porque creo que es como color parecido. Tienen un aire tremendo. Y eso que mi nariz y eso que normalmente es lo que más se parece a la de Elena, esto es italiano. Esto es gracias a mi abuelo italiano. Claro. Y ella sí es más de descendencia, creo que, no sé si española o... Ah, sí, pero crees que se parecen tanto. Es cierto, es cierto. Lo único que yo no tengo es esa voz, ese vozarrón que tiene esa mujer. De verdad que lo tiene. No, y el talento para tocar el piano. Y ella va acompañada. Ella es como una tienda de bisutería donde cayó una persona por error. Yo no uso tantos anillos. Y no pudo escapar, pues, de eso. Yo siempre le preguntaba, ¿cómo haces para tocar el teclado con tantos anillos? Y eso no es cómodo, Luis. O sea, yo he intentado ponerme como tres anillos juntos. Es lo más incómodo del planeta. Estás como que, ay, ay, a mí me gustan los anillos. Los anillos son como muy finitos. Mira, los que tú tienes son muy finitos. Son súper finitos. Me gustan los midi rings, pero se me caen. Y los pierdo y lo que compro son los más económicos porque los pierdo todos. Entonces ya me compro, ¿sabes? Los midi rings, ¿sabes cuáles son? Los que van como en la mitad del dedo. ¿Cómo piensas tú que yo puedo saber? Por eso te pregunté. ¿Cómo puede aparecer en tu mente que yo debería saber eso? Luis, eso es una moda, es un trend. Tú eres cool. Tienes que saber esas cosas. Yo soy cool, pero soy un ermitaño, Valentina. ¿Tienes número tres? No, es Tain. Tain, como mi apellido. Este suéter me lo hice yo. Tain. Claro, como Tain. Chautang. Chautang. El francés, el francés. ¿Qué es el lémut? Lémut c'est-tout. ¿Habla francés? Un peu. Yo no hablo nada. Nada. Nada, qué malo. Con ese apellido no hablo francés. No hablo francés. Mira, yo estuve en Francia hace probablemente un par de años. Y yo fui con la misión, con la ilusión, de que alguien pronunciara bien mi apellido. Sí. Porque la gente dice Chautang. Y Chautang no es. Es Chautang. 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 Entonces voy para allá y le pregunto a la gente en París. Le pregunto, trato de buscar que pronuncien bien mi apellido. Y nadie lo hacía. ¿Y cómo lo pronunciaban los franceses? No recuerdo, pero no era como me habían dicho a mí que se dice. Y ya viajando de vuelta para Miami, subiendo al avión, una aeromosa me llamó por mi nombre de Air France. Y me dijo, Monsieur Chautang. Dios santo. Y le conté, lo dijiste, lo dijiste. Y tú sabes cómo son los franceses, amigos. Sí, están muy bien. Por favor, puede abordar. Y yo, ja, ja, lo dijo la señora, lo dijo. Son muy antipáticos los franceses. No todos. Bueno, en París. No todos. He tenido, sí, algunas experiencias buenas y unas no tan buenas. Y no puedes hablar inglés. Eso sí me di cuenta. Tienes que hablar español y decir que eres venezolano si vas. ¿Has viajado a Cataluña? ¿Has estado en Cataluña o en España? En Cataluña, no, a Cataluña no he ido. Bueno, ya, en Cataluña con el catalán también son bastante trancados. Es cierto, es cierto. Eso es peor, porque ellos saben hablar perfectamente español. Entonces, cuando tú preguntas, señora, por favor, el restaurante no sé qué historia. Yo no sé cómo no puedo hablar catalán. Ni siquiera puedo pretender hablar catalán. Es complicado. No lo entiendo. Uno puede pretender hablar francés. ¿Sacré bien? ¿Qué es lo que se va a decir tú? ¿Qué es lo que se va a decir tú? ¿Qué es lo que se va a decir tú? ¿Qué es lo que se va a decir tú? ¡Vale bien, Luis! Claro, alemán. ¡Heinz-Weinstein! ¡Heinz-Heinz-Heinz-Heinz-Heinz-Heinz! ¿No? Uno puede más, pero el catalán ¿cómo es? No, no, no. No, no, no. Es muy complicado. No, no. Es muy complicado. Eso no se puede duplicar. Mira, Valentina, cuéntame cómo va tu empresa, tu, tu... Esto que desarrollaste que ahora recuerdo. Purpose. Crear para creer en ti. Crear para creer en ti. Es una plataforma que amo. Ese es como mi bebé. Ese es mi propósito de vida, que es poder ayudar a la gente a cumplir sus sueños, ayudándolos a quitarse esa pena, ayudándolos a quitarse los miedos. Muchos vivimos con miedos y al final el miedo, ¿qué hace? No nos beneficia en nada, no nos ayuda a salir de nuestra zona de confort, no nos ayuda a buscar esas metas y esos sueños que tenemos. Entonces con crear para creer en ti, los impulso a crear contenido, a crear lo que sea el producto de sus sueños, a crear lo que quieran crear para que adquieran esa confianza en ellos mismos y puedan sacar ese regalo, ese don que nos han dado a todos. Yo siento que todos tenemos un regalo, un don, pero a veces no todos sabemos cómo llegar a él, cómo desarrollarlo, cómo sacarlo. Ese don de la palabra que te dieron a ti, Luis, tú lo desarrollaste desde muy temprano. Y yo no sé, yo me imagino que tú has tenido muchos mentores también. Muchas mentadas también. También. Sí, mentores, mentadas. Toca, en la vida toca de todo. Mentas, mentadas. Claro, pero te deshiciste por completo de tus temores. Yo no, yo todavía tengo temores. Todos siempre vamos a tener temores, pero de alguna manera es bueno que lo concientices, que sepas y que sepas cómo manejarlos. Todos tenemos miedo al fracaso, todos tenemos miedo a qué van a decir, pero yo creo que poco a poco uno con el tiempo los puede ir manejando de una mejor manera, que no te afecten. Es lo que llaman, a ver, hay algunos, ayer estaba conversando con una psicóloga, que es fantástica, Silvia Olmedo, y ellos siempre hablan de abrazar, embrace, abraza tus temores, abraza la dificultad. Es una cosa que yo siempre pretendo que entiendo, pero no lo entiendo. Ok. Entonces, eso solo porque son conversaciones cortas, entonces por qué extenderlas de esa manera, ¿no? Es complejo el tema. Abraza tus temores. ¿Qué significa para ti abrazar tus temores? Yo siento que es no dejarlos atrás, no dejarlos escondidos, no ignorarlos, ¿sabes? Porque a veces uno dice, no, no, yo sé que no soy buena en esto, entonces lo voy a ignorar y no lo voy a hacer. No, es concientízalo. Oye, esto me da miedo, entonces me voy a enfrentar a esto porque esto me da mucho miedo hacerlo y lo voy a hacer. Hay gente que le tiene miedo a las alturas. Oye, enfréntalo, vete a la montaña más alta y trata de caminar viendo hacia abajo y enfrenta ese miedo. Y es increíble lo que sientes, es increíble cómo el cuerpo reacciona y es increíble la satisfacción que sientes después de que haces algo así. ¿Cuál es el miedo más reciente que tú confrontaste? A ver, a ver, a ver. Buena pregunta. ¿Pudieses ser? Un segundo, anótalo ahí, José, por fin. ¿Anotada? Por fin, yo sabía. Una, una buena pregunta. La emisora me había dado hasta noviembre para hacer una buena pregunta. Eso se merece como que... Lo que has hecho por mí, Valentina. Hay que subirle el sueldo a algo, ¿no? Bueno, no, dejarlos estar acá por lo menos dos semanas más. Y me habían dicho, si para noviembre tú no haces una buena pregunta, te vas. Ay, no. No me dieron chance. Desde enero estoy aquí. No puede ser. Sí, sí, claro. Bueno, cualquier cosa, yo tengo un trabajito en la agencia de marketing digital. Ah, no, encantado. Te podamos contratar. Muchas gracias. ¿Algo hacemos? Podemos hablar de eso al terminar. Sí, ok. ¿Y esto conoces a Maite Delgado? ¡Claro! Bueno, quiero mi horario. ¿Qué? Mi horario, Maite. ¿Qué? Maite está detrás de todo esto. No. Es una conspiración. No. Ella ni siquiera vive aquí, vi en Aruba. Maite Delgado. No puede ser. ¡Qué vergüenza contigo, Maite! Ay, Dios. Ajá. No, 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 no. Eso no puede ser. Bueno, sí. Sí puede ser. Ella por fuera, así, ay, no, Venezuela, te quiero, te amo y tal. Ay, qué voz tan bella, ¿no? Es una dama. Y por detrás... ¿Y por qué no lo hacen juntos? Porque ella no soporta que alguien la opaque. Ay, de verdad. Vamos, está claro, mi talento es superior. Pero ¿por cuántos años trabajó ella con Gilberto Correa y con todos estos hombres? Pero no, ella no se sentía amenazada por Gilberto, porque Gilberto estaba más con el topo y yo. ¿Y tú con quién estás? Dame un segundo para despedirme de mi amistad con Maite. ¿Qué tal, Maite? Fue hermoso mientras duró. Fue hermoso. Fueron años... Ah, bueno, en fin. Ay, no, Luis. Luis, no, no. Maite es muy chévere. Viven Aruba. Maite ni siquiera ya es competencia para uno. Ya no es competencia. Y ella era competencia tuya. Claro, por supuesto. ¿De verdad? Todo lo que pudiera uno. Vamos a estar claros. Vamos a hablar aquí a calzón quitado. A calzón quitado, me gusta. Todo lo que significara en el mundo de la publicidad un contrato que pudieran darle, por ejemplo, el jamón, Plum Rose, que se lo dieron a Maite, yo hubiera hecho un gran comercial de Plum Rose. ¿Cómo hubiese sido tu comercial de Plum Rose? ¡Pedro, me das un kilo de jamón! Ahí está. Suena bien, suena bien. ¿Verdad? Yo habría popularizado esa frase. La gente iría para los avantos. ¡Pedro, me das un kilo de jamón! Igual, buenísimo. Súper convincente. El de Maite. Si me preguntaban a mí el de Maite era como demasiado... Nadie pide el jamón como lo pide a Maite. ¡Ay, me das un kilo de jamón! No, vale, no, no. Uno está apurado, uno está apurado. Sabes que yo le tengo mucho cariño a Maite porque ella estuvo en el Miss Venezuela cuando yo participé, ella era obviamente la presentadora, y tuvimos momentos donde compartimos mucho y la verdad es que es una mujer increíble. Increíble. Es una mujer admirable. Es un manejo de la escena, de las cámaras, insólito. No hay otro como Maite. Y que es ella, es muy ella, fuera y enfrente de las cámaras, pero también detrás de cámaras. Erika de la Vega siempre quiso ser como Maite y nunca le llegó ni al tobillo. De verdad. Por ejemplo. Oye, y tú hoy vas a hablar mal de todo el mundo. De todo el mundo estoy obstinado de no contar las cosas como son. No, bueno, cuéntalas, cuéntalas. De verdad, bueno, Erika toda la vida quiso ser como Maite. Todo el tiempo engolaba la vacila, ponía así. Y yo le decía, si tú eres muy chiquita, ya cállate, idiota. Y así fue como nos separamos. De verdad. Así se terminó. Esa fue la causa de su separación. Por fin lo dije, lo dije sin querer, pero ya lo dije. Sí, fue por culpa de Maite. ¿Qué? No puede ser. Entonces fue aquella temporada que fue para mí la mejor del programa, de ni tan tarde me refiero, cuando Viviana sustituyó a Erika. Viviana Givelli. No. Por fin encontró una persona con quien trabajar a gusto. No. Y convivían así, te llevabas bien. Muchísimo mejor. Los números se fueron al cielo. La gente ya estaba hasta aquí, Erika. De verdad. Ajá, ajá. Y era muy difícil trabajar con ella. Muy difícil. Los pies le olían. No. Ajá, ajá, ajá. ¿Y qué? ¿Se quitaban los zapatos así? Constantemente. Medias de nylon. No. No, 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 no. ¿Sabes? Eso que le da como un tono color piel así. No, no, no. Que ni siquiera era el tono de piel de ella. No puede ser. Bueno. En fin. ¿Tú tienes un abogado por ahí que me recomiende? Sí. Tengo uno bueno que ahorita te pasó. No, 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 no. Y estábamos hablando fuera del aire sobre este tema del algoritmo. Tú que sabes tanto del mercadeo digital hoy día. ¿Cómo se llama la compañía que tienes? Market Belief. Es la compañía de mi novio. Claro. Y venimos trabajando juntos ya dos años y es impresionante porque... ¿Aquí legalmente lo que es de tu novio es tuyo también? Pues no. Deberías asegurarte eso. Pero debería, pero debería, ¿no? Porque hoy día los noviazgos vienen y van, mi querida Valentina. Esto, permíteme hablar con la voz de la experiencia. Buen dato, buen dato, Luis. Entonces tú ve poniendo firmas en los lugares donde deben tenerla, por si acaso. Just in case. Pero estábamos hablando sobre la cuestión del algoritmo. ¿Cómo funciona hoy día el algoritmo? ¿Cómo ha cambiado? Ajá. Y que antes, sí, tú de repente hacías un buen contenido y se podía volver viral solito, orgánicamente, como dicen. Hoy en día no sucede igual. Hoy en día puedes tener un contenido excelente, su call to action, puedes tener buenas fotos, pero si no inviertes un poco, el algoritmo simplemente no te va a enseñar ni siquiera a los seguidores que ya tienes. Claro, lo que le están haciendo las redes sociales ahora, en este caso en Instagram, es obligarte a invertir un dinero para que tu contenido, lo que tú subas, sea expuesto como antes estaba expuesto naturalmente entre tus seguidores. Ahora, hay que saber hacerlo. Yo, por ejemplo, que tengo 14 millones de seguidores, tengo yo. De esos 14 millones, probablemente sin la inversión, el algoritmo no permita que llegue mi producto a toda esa gente. No lo permite, no lo permite. Y normalmente se calcula como un 10%, pero hoy en día, si no inviertes, ni siquiera a un 10% le llegarías. Entonces, sí es algo que hay que buscar hacer, tratar de evitar esas configuraciones automáticas, porque normalmente te están cobrando por enseñar el contenido a los que ya te siguen, que no debería ser el caso, siempre quieres llegar a un público nuevo, a un público que de verdad esté interesado en tu contenido, en tu servicio, en tu producto. Y de esa manera es que nosotros ayudamos, tenemos estrategas digitales y personas encargadas en las campañas, que es lo que va a ayudar a conseguir esos seguidores orgánicos, ese potencial cliente que de verdad va a comprar o va a adquirir tu servicio. Y es importantísimo invertir un poco en eso. No es necesario invertir mucho, que eso es la otra cosa que la gente dice. ¿Pero cuánto? ¿En Bolívares, por ejemplo? Depende. En Bolívares ya no sé ni secar cuentas, Luis. Tengo desde el 94 aquí. No te preocupes, en Venezuela tampoco lo hacen. Ya todo el mundo ha perdido la cuenta, ¿verdad? No, no, ahora es en dólares, todo es en dólares. Todo es dolarizado. Dólares me van a entender también. Ajá. Depende de lo que estés buscando, porque hay gente que busca tráfico, tú buscas vender algo, tú buscas que te vean, exposición. Yo subo parte que la gente disfrute del contenido de algo, o sea, de esta conversación que tú y yo estamos teniendo. Este pedacito que estamos hablando ahora yo quiero que lo vea un gentío. Ajá, ¿qué hago? Tú puedes invertir desde 100 dólares hasta 1.000 dólares, depende de lo que estés buscando, depende de qué tan amplio sea tu demographics, tu target, a cuántas personas quieres llegar, no solo Venezuela, sino de repente Latinoamérica, España. Y cuando yo invierto de esa forma, hay una señora en una oficina en Instagram allá en California, hay una persona que dice, tenemos a uno que está poniendo plata, puso hoy martes. Mira, hoy es sábado, volvió a poner, martes otra vez, puso dinero, ¿me van a dar algún tipo de beneficio, alguna bonificación por eso? Sí, claro. ¿Entró en alguna categoría VIP? Sí, claro, tú no habías escuchado de eso. Yo no le presto atención a esto, yo he crecido orgánicamente, Valentina. Pues, orgánicamente funcionaba hace unos años, pero hoy en día ya solo el orgánico no funciona. ¿Por qué la gente compra seguidores, por ejemplo? La gente quiere tener seguidores para tener ese número de seguidores, o muchas personas buscan tener el swipe up, que es una manera más fácil de promocionar un producto, y necesitas 10.000 seguidores para tener ese swipe up en tus stories. Entonces, sí hay personas que lo buscan por una razón buena, hay personas que simplemente lo buscan por, ay, tengo que tener muchos seguidores para que... Claro, claro. Ahora, ¿esos son seguidores de verdad o son nombres ficticios de una persona que es arquitecto en un lugar que no existe? Depende. O sea, si estás comprando seguidores, cualquier cosa puede pasar. Por ejemplo, si yo de pronto estoy siguiendo a alguien que yo no sabía, y alguien me vendió a mí en Instagram como un seguidor, ¿por qué parte de ese dinero no me toca a mí? Debería. ¿Qué hora? Debería. Ay, mira Luis, si tú me sigues. Diosdado Cabello, en Venezuela. Ay, chate, me sigue. Yo nunca he seguido a Diosdado Cabello. ¡Cóbrale! Es que yo compré seguidores, dice Diosdado, yo compré seguidores en Bielorrusia, y resulta que... Ay, empresa en Bielorrusia, Dios mío, ¿qué pasa con mi imaginación hoy en la mañana? Esto... Y entonces me vendieron a mí como seguidor, y a mí no me ha tocado ni 10 dólares por eso. Aunque sea un 10%, te debe tocar a ti. ¿Tú crees que eso llega un momento en que uno pueda comercializar el acto de seguir a otro? Pues... Porque eso también es gratuito. Hay como intercambios, donde, oye, yo te sigo a ti, tú me sigues a mí. Eso se usaba mucho también, el follow for follow. Es como una manera de intercambio. Pero... Pero no es lo más indicado, Luis. Lo indicado, lo más... Lo mejor, lo que siempre se recomienda es que a través de las campañas consigas de verdad un potencial cliente, una persona que te siga, porque sí le va a interesar lo que estás haciendo. Claro. Buscan comedia, buscan divertirse, buscan educación, un poco de conocimiento, y te van a seguir por eso. Pero no cualquier niño de 15 años... Raro que no mencionaste el físico. Pero ya... Eso todo el mundo lo sabe. Ya eso lo saben, ¿no? Lo del físico. Los músculos, la cosa. Tengo tiempo que no los muestro, por cierto. Estás como muy tapadito. Y yo pensaba que iba a ser frío. No hice tanto frío aquí hoy. La idea mía siempre ha sido que me valoren por lo que pienso, o sea, por mis sentimientos, más no por mis abdominales y todas estas cosas que tú sabes que me trajeron... ¿Y tú nunca has mostrado tus abdominales? Muy poco, muy poco. ¿Eres penoso? ¿O no te han propuesto algo...? No, no es pena. Creo que es prudencia. Prudencia. Prudencia, sí. O sea, porque creo que demostrar yo mis abdominales podría generar un cataclismo de proporciones incomparables, nunca antes registradas, vividas por la raza humana. Y ya este ha sido un mal año. ¿De verdad? ¿El 2020 ha sido un mal año para ti? No, fastidies, de verdad. No, Valentina, no me vengas con ese cuento ahora que tú eres... No, esto es lo mejor que a mí me ha podido pasar, porque mi novio y yo nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos, porque él siempre viaja. No, no, no. Esto ha sido duro. Esto ha sido muy duro en el 2020. No, definitivamente. Eso parece el título de una canción de reggaetón, ¿sabes? Sí. Esto ha sido duro. Debería. Un clásico. Todas las canciones de reggaetón van por esa línea, van por ahí. Y no digan que no. Esa es una también. Esto ha sido duro, 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 duro. Es así, es así. ¿No escuchas esa música? De vez en cuando, ¿sabes? Uno es débil y escucha esas cosas. Me gusta que lo digas así, porque es así, es una debilidad. Sí. Es verdad. Eso en realidad no es buena música. La buena música ya... Vamos a abrir las líneas telefónicas. En este momento usted puede conversar con Valentina Patruno. Ella vino a la emisora en compañía de sus abogados y va a atender todos sus reclamos. Tenemos a Bad Bunny en la línea. Adelante, Bad Bunny. Y ¿sabes qué? Bad Bunny me gusta. Me gusta. Lo he visto cantando en vivo. Y me parece que está lentosísimo. Lo que pasa es que a veces sigue las letras. Yo no entiendo por qué se van con esas letras. De ese pequeño grupo como de 600 miles de millones de personas que les gusta Bad Bunny. Pues sí. Yo soy más Mirla Castellanos, para que tú veas. ¿Qué? Sí, siento que Mirla dice... O sea, tiene como un... ¿Cuál es tu canción favorita de Mirla? A ver. Creer para vencer. No. Esa es mi canción favorita de Mirla. Creer para vencer. Dice así. ¿La cantas en la ducha? Creer para vencer es no ver tu poder. ¿No sabes cuál es? Claro que sé. Es vieja, pero la he escuchado. Tiene mucha trompeta. ¿Sabes que a mí me gusta la música que tiene instrumentos de sangre? Eso. Metales. Metales. Yo toco flauta y para mí, o sea, crecer en un entorno donde siempre estaba acompañada con músicos. Oye, me encanta cuando las canciones y los artistas de verdad invierten en músicos. Hoy en día casi todo es computadora. Sí. No necesitan ni siquiera contratar a un músico de verdad. La instrumentación. Ay, no. Claro, claro. Ahora es más, sí, más electrónico. Mi hermano tocaba trompeta. Entonces en mi casa era bien musical también. Pero tú aprendiste en el colegio. En el colegio, sí, sí, sí. ¿En Venezuela fue eso? No, ya acá. ¿Aquí en los Estados Unidos? Sí. Oh, sí. ¿Y dabas conciertos y todo? Dábamos conciertos. ¿En toquesta? Toqué hasta en Disney. ¿Sabes las paradas que tienen las escuelas? Ajá. Tocamos mi hermano y yo. ¡Guau! Sí. ¿Pero fuiste solista? No solista, porque ahí siempre es una banda. Es banda completa. Hay un momento en que uno se puede lucir en una banda. Para la flauta no es tan... ¿Y para el triángulo? El triángulo de repente sí. No, no. Yo soy fan del triángulo. ¿Te gusta el triángulo? No entiendo por qué. Pero no es de las perrugas. No, siempre que hablo de música siento que es un instrumento que ha sido maltratado con el paso del tiempo. O sea, no hay discos de gente especializada en el triángulo, por ejemplo. Es verdad. Me encantaría escuchar alguna versión de, a ver, este... ¿Cuál puede ser? María la bollera. En triángulo. Interpretado en triángulo. No, no sabe dónde te puede llevar una cosa así. ¿Pero qué sería un hit? Bueno, por lo menos para meditar. ¿Y tú tocas triángulo? Una vez me permitieron. El maestro Marturet. Wow. Sí, me dijo, Luis, me tienes hasta acá. Él escucha mucho el programa. Me tienes hasta acá con tus cuentos del triángulo. Y te lo trajo. Me invitó aquí a la Miami International Symphony Orchestra. Me hizo. Me dijo, te voy a dar la oportunidad de tu vida. ¿Y cómo te fue con el triángulo? Bien, bien. Porque fueron dos toques nada más. Él me hizo la seña así, con la batuta. Y yo, ping. Y después era, ping. Y ya. Esa fue tu experiencia con el triángulo. Pero toqué con los grandes. Toqué con los grandes. Wow. Y reto al maestro Marturet a que me desmienta. Wow. Sí, sí. Yo he hecho muchas cosas, Valentina. Muchas cosas. No de todas estoy orgulloso, pero... Y no todas las has contado tampoco. No, no. Porque me estoy reservando todo esto. Y un desnudo en la Playgirl. ¿Eso existe todavía, Playgirl? No sé por qué le pregunto a José. Este, Oriana. ¿Eso existe, Playgirl, todavía? Valentina. ¿Existe, Playgirl? Yo no sé. Así como existe, Playboy. ¿Playboy? ¿Había una revista Playgirl? ¿Había Playgirl? Claro. Pero yo ni siquiera sabía que existía Playgirl. Pero por mis primeros pasos en esta carrera, los di yo ahí. ¿De verdad? Estaba muy pequeño. Wow. No puede decir qué da exactamente porque va a controlar la ley. ¿Y eso estará como digitalizado? ¿En algún lugar? ¿En internet se conseguirá? Probablemente. No va a decir dónde. Yo sé dónde está. Ah. Pero esto puede ser usado en mi contra. El canal del Estado. La dictadura venezolana. Imagínate. No pela con una cosa como esa. Ah. Yo les juro que no he estado bebiendo. No sabía. No sabía eso de ti, Luis. Pocas personas lo saben. Wow. Pero mira qué buena entrevistadora eres. Porque yo te... Estamos conversando los dos y me estás sacando todas mis verdades. Yo te estoy sacando todos tus trapitos socios. Yo solo. Y no me doy cuenta. Dame más. Yo... Pero cómo no. Por favor. No. Yo quiero hablar de algo que te pasó que me contaste. De tu bebé que se dio cuenta que era su papá haciendo una locución. No fue eso. Fue un examen de ADN. ¿Qué sientes tú cuando lo ves a él así sintiéndose orgulloso de su papá? Un sueño. Echorralidad. Eso fue ayer apenas. Ayer. Tienes seis añitos. Fíjate tú que era esta destrucción de una cosa que yo me pensaba guardar para mi próximo monólogo. Ay, pero no. Bueno, pero vamos a ver qué tal le va. ¿Qué? Y lo pruebas. A ver si va a funcionar o no. Ayer iba yo en el carro y antes de irijar, estamos haciendo la cola para dejarlo en el colegio. Y de pronto entró el comercial mío, este que estoy haciendo de restaurante chino, esto, y mi hijo me ha dicho, papá, ese eres tú. Y yo le dije, sí, eso es lo que hace tu papá. Y se puso a llorar. Oh, ¿se puso a llorar? Sí, de la alegría. De la alegría. De la alegría. Y a él no le gusta también esto de la locución. Ha venido un par de veces acá. Sí, sí. Pero él está ahorita en el mundo de la tableta. Todo es tableta para él. Todo, todo. Entonces, por lo menos si fuera para sacar el pasaporte o algo así, ¿sabes? En algo provechoso. Un curso de mejoramiento personal. Pero no. No. Videojuegos. Claro. Sí, sí, sí. Entonces está hablando con niños de otras partes del mundo. No, mira tú. Yo fui. Fui. Súper raro. Y ahora que los niños están hasta estudiando por computadoras, tabletas, a mí eso me preocupa un poco. A mí me preocupa que mi hijo se prepare, que estudie. Eso me preocupa. Eso me preocupa porque hoy día los niños, o sea, ¿tú has visto lo que ganan estos sujetos? Los gamers. Millones de dólares. Sin mi hijo sigue perdiendo tiempo en estudiar biología, ciencia, tal, cuestiones, educación, no sé. Porque ¿en qué momento va a ser un gamer? Eso es lo que te preocupa a ti. Mucho. Mucho. Yo vengo de una sociedad en Venezuela en la cual los valores, la moral y todo aquello era la esencia de la familia. ¿Quiénes están gobernando desde hace 21 años? Los malandros delincuentes asesinos. ¿De qué me sirvió mi formación? Ahí está. Pero mira dónde estás. Estás acá en Miami. Estoy en Miami. Arriba Miami. Tienes toda la razón. Éxitos. Estamos conversando contigo, Valentina. Aquí, Luis. Patruno. Oye, qué buen programa hemos hecho. Me ha encantado. Hemos hablado de todo. De todo. De todo. De todo. Creo que hemos tocado temas que no pensábamos que íbamos a tocar hoy. Pero me encanta porque hemos dicho las cosas como son. Es verdad. ¿Sabes? Yo escucho mucho a Enrique Santos. ¿De verdad? Sí. ¿Y? Esto. ¿Qué piensas de él? Coño, siento que Enrique tendría que ser un poco más como esto que estamos haciendo tú y yo ahora. Sí, ¿verdad? ¿Sabes? Eso se ha perdido mucho y yo siento que a él no le permitirían, ¿no? Hacer esto. No tiene esta libertad. No tiene el espacio. Ah, pobre Enrique Santos. Él sufre. Él sufre. Se le nota para que sepa. ¿Lo ha visto como le dicen? El párpado izquierdo cuando él habla todo el tiempo. Está como mandando señales así de auxilio. Auxilio. Él se está comunicando. Algún día, Enrique, será tu momento. Tienes que traerlo a entrevistarlo. Ya estuvo. Sí. ¿Y tal? Por Zoom. ¿Y? Bueno, qué otro matizado. Tanta libertad. ¿Te parpadeó o no? Escribía así mientras él iba hablando y improvisaba. Mira, ¿tú sabes, Luis, qué tal cosa? Me hacía así con los dedos la señal de S.O.S. No. S.O.S. Eso es preocupante. Pobrecito. En este momento, Enrique Santos debe estar entendiendo a Maite Delgado. Es cierto. ¡Guau! Qué necesidad. Cuando uno necesita en estos tiempos más amigos, no menos amigos. No. Tú eres mi amiga, Valeria. Yo soy tu amiga, Luis. Sería incapaz mañana, en el programa de mañana, a decir algo sobre esto que hablamos tú y hoy, que tú digas, pero este tipo... Voy a estar escuchando cada segundo. Gracias por venir. No, gracias a ti, gracias a ustedes, de verdad. Ha sido terapéutico, te lo digo. De verdad, me siento mal ligera. Esto es terapia, esto es terapia. Esto es terapia. Sí. Tú te relajas y vamos a terminar hoy con meditación, ¿no? Vamos a hacerlo. ¿Algo así? Yo no sé si al final nos escuchó más gente o menos gente, pero yo estoy muy contento. De todo lo que hemos comunicado, tú y yo, juntos, en esta última hora. Me alegra que te sientas así, de verdad. Vale la pena que vinieras de Orlando para acá, solo para esto. Pues, me dolió mucho dejar a Miki, pero bueno, deja a Miki, estoy con Chotón. Imagínate. Por favor, lo has dicho muy mal, pero está bien. Bueno, he tratado, he tratado. Bueno, Petruno, es todo. Un beso. Gracias. Vamos a recordar a la gente de la plataforma donde estás, haciendo este servicio para el mercadeo digital fantástico. Sí, estamos en la agencia de Market Belief. Se pueden comunicar conmigo a través de Instagram. Siempre estamos allí pendientes en Market Belief. En mi cuenta también de Valen Patruno. Y también tengo Crear para Creer en Ti, si están interesados en esa plataforma. Gracias a ti, Luis. A ti. Gracias, éxitos. A ti. Y muchísimos éxitos. Salud. Recuerda que la limusina que te trajo es la limusina que te lleva de vuelta. Porque así somos en esta misión. Tengo que echarle gasolina, ¿no? Es lo único que te pedimos. Ok. Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein.